Vamos, Chiván. Dame algo para que valga la pena perseguirte con este calor. ¿Ah? Debe haberme escuchado. ¿Qué demonios ha sido? ¿Qué estás haciendo, amigo? ¡Maldita sea! El tipo se me escapa. ¿Hola? ¿Señora Ayla? Chiván logró huir de mí. Está bien. Ve a la casa de Chiván y espera. Él volverá de todos modos. Está bien. Chiván le hizo perder el rastro. ¿Qué estás mirando? Mira, el tío Mufit está trabajando muy bien. Mufit siempre está arriba. ¿Por qué no va a su propia tienda? Creo que es difícil. ¿Por qué es eso? También le demostramos que Onur no es un ladrón. ¿Qué más quiere? No entiendo. Su problema no es Onur. Eres tú. ¿Por qué piensas eso? Ven a verlo tú misma. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? La señora Ayla aún no llega, ¿verdad? Aún no. Si viene, avísame inmediatamente. Tengo un asunto afuera. Seguro. La señora Ayla tampoco vino hoy. ¿Está enferma o qué? Kiu. ¿La llamarás? No digas que pregunté. Di que fue Onur. Ayla vino aquí alguna vez con un hombre. ¿Qué hombre? Un hombre que respira y camina. Vamos. No, no. No quiero escucharlo. Oh, Mufito. Cabra testaruda. ¿Qué vamos a hacer contigo? Ayla, ¿qué pasó exactamente entre tú y el señor Mufit? Cosas que no te conciernen en absoluto, Meli. Métete en tus asuntos. Vamos. Bueno, como digas. Estoy cansado de que las mujeres intenten comer pescado con cubiertos delante de mí. ¿De qué estás hablando? Olvídalo. Hablemos de nuestros asuntos. Hablemos, hablemos. ¿No pudiste encontrar otro pez para contarlo? ¿Qué tiene de malo? Es la temporada adecuada. Muchas espinas. No me gustan las espinas. En mi comida y en mi trabajo. Bien. Cacer. Mira, como dije. Esta es una asociación única. Tú tienes tu trabajo y yo tengo el mío. Lo sé, Ivan, lo sé. Tú te dedicas a contrabandear tus diamantes brillantes. No afecta nuestro negocio. Estoy aquí solo por la orden del jefe. ¿Qué hiciste? ¿Le suplicaste por teléfono? No. El jefe confía en dos personas en Turquía. Pedía ayuda. Y te llamó. Hazar. Ya, déjame en paz. Te lo digo por última vez. Haré la entrega de esta semana sin hacer preguntas. Tomaré mi dinero y me ocuparé de mis asuntos, ¿sí? Entonces no pregunto cómo cruzarán esas armas la frontera. Quiero creer que tienes un plan. Cuando llegue el momento te lo contaré todo. Por cierto, eso de la cámara estuvo mal de tu parte. ¿Qué cámara? ¿Qué cámara? Bueno, si quieres que finja que no pasó nada, brindemos por nuestro negocio. Por buenos negocios. Por buenos negocios. Por buenos negocios.